Música Hermanos y hermanas, este es su canal Gloria a Dios por siempre. Te invitamos a suscribirte si no lo has hecho. Bienvenidos a la lección 2 para el 13 de abril del 2019. Las decisiones que tomamos. Sábado 6 de abril. Para memorizar. Josué 24.15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Te invito para que oremos. Amantísimo Dios, en este momento que vamos a estudiar la lección. Pedimos que seas con nosotros. Seas abriendo nuestro entendimiento y permitiendo poder comprender tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Has notado que la vida está repleta de decisiones? Por cierto, se podría decir que, en gran manera, lo que hacemos todo el día, desde el momento en que nos levantamos hasta que nos acostamos, es tomar decisiones. Tomamos tantas decisiones que a menudo ni siquiera pensamos en ellas. Simplemente las tomamos. Algunas decisiones son sencillas y hasta se convierten en rutina. Mientras que otras son transformadoras y tienen consecuencias eternas. No solo para nosotros, sino también para nuestra familia. Por lo tanto, cuán determinante es que pensemos en nuestras decisiones, especialmente las grandes, las que pueden afectarnos por el resto de la vida. ¿Cuántos de nosotros lamentamos hasta el día de hoy las decisiones que hemos tomado? ¿Cuántos conviven en el presente con los escombros de las decisiones equivocadas que tomaron hace mucho tiempo? Afortunadamente, existe el perdón, hay redención y hay curación incluso para la peor decisión. Deseamos que tengas una excelente semana en Cristo. Lección para el día domingo 7 de abril El libre albedrío y la libertad de elección Algunos cristianos creen que Dios ya decidió incluso antes de que una persona nazca si será salva o no. Es decir, aquellos que al final se pierden eternamente, se pierden porque Dios, en su sabiduría, según afirma esta teología, hizo que esta persona se perdiera por esa decisión divina. Por ende, esto significa que, independientemente de sus decisiones, esa persona será condenada. Afortunadamente, como adventistas del séptimo día, no tenemos dicha creencia. Al contrario, creemos que Dios decidió que todos fuésemos salvos y que incluso antes de que el mundo existiera, fuimos escogidos en él para tener vida eterna. Leamos Efesios 1 al 4 Tito 1, 1 y 2 Segunda de Timoteo 1, 8 y 9 ¿Qué nos dicen estos versículos sobre ser escogidos por Dios y cuándo fuimos escogidos? Efesios 1, 1 al 4 Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Tito 1, 1 y 2 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Segunda de Timoteo 1, 8 y 9 Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por más buena que sea esta noticia, aún así algunos se perderán. Mateo 25, 41 Y eso se debe a que, aunque Dios eligió a todos, dio a los seres humanos un don sumamente sagrado, que es el del libre albedrío, la libertad de elección. ¿Qué enseña Mateo 22, 35 al 37 sobre el libre albedrío? Mateo 22, 35 al 37 Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente. El Señor no nos obliga a amarlo. El amor, para ser amor, debe brindarse libremente, en gran medida. Se podría decir que la Biblia es la historia de Dios que se acerca a la humanidad perdida e intenta conquistar su corazón, sin coerciones. Esta realidad se puede observar mejor en la vida y el ministerio de Jesús, y en la forma en que la gente, mediante el uso de su libre albedrío, reaccionó ante Él. Algunos se sintieron atraídos hacia Él, otros querían verlo muerto. Sí, Dios nos ha escogido para salvación, pero, al fin y al cabo, somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de aceptar esa salvación. No cabe duda de que, de todas las decisiones que debemos tomar, la de servir al Señor es, con mucho, la más trascendental para nosotros y para quienes se ven influenciados por nuestra vida y las decisiones que tomamos. Que pases un lindo día. Lección para el día lunes 8 de abril. Cómo tomar decisiones acertadas. Todos conocemos muy bien la importancia de las decisiones que tomamos. También sabemos que las decisiones equivocadas pueden tener un impacto muy negativo en nuestra vida y en la de los demás. La pregunta es, ¿cómo aprender a tomar decisiones acertadas? Los siguientes versículos nos presentan algunas medidas generales que pueden ayudarnos en nuestra búsqueda de tomar decisiones correctas. ¿Cuáles son estos pasos? Primera de Tesalonicenses 5.17 Orad sin cesar. Santiago 1. Leeremos los primeros siete versículos. Hermanos míos. Isaías 1.19 Isaías 1.19 Quiera pues que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Salmo 119.105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Segunda de Timoteo 3.205 También debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno y traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Proverbios 3.5 y 6 Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Isaías 58.11 Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Proverbios 15.22 y 24 Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del seol abajo. En cada decisión importante que tomemos, es fundamental que acudamos al Señor en oración, que nos aseguremos de que esa decisión no nos lleve a transgredir la ley de Dios de ninguna manera, ni siquiera los principios implícitos de su palabra. Es fundamental que confiemos en Dios, que le entreguemos nuestra decisión, es decir, debemos orar para que las decisiones que tomemos lo glorifiquen, y que estemos dispuestos a entregarle nuestros deseos si van en contra de su plan para nuestra vida. Muchas veces, también, los consejos sabios pueden ser de gran ayuda, cuando tratamos de tomar decisiones. A fin de cuentas, podemos tener más seguridad al saber que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, y que si con fe y humildad le entregamos nuestra vida, podremos avanzar con fe en las decisiones que tomemos. Pregunta para meditar ¿Cómo haces para tomar las grandes decisiones de la vida? ¿Adoptas algún paso espiritual en la toma de decisiones? Que pases un excelente día. Lección para el día martes 9 de abril La elección de las amistades Una de las decisiones más importantes de la vida es la elección de nuestros amigos. Generalmente, no nos proponemos hacer amigos. Con frecuencia, entablamos amistades simplemente de forma natural, cuando pasamos tiempo con gente que disfruta de algunas de las mismas cosas que nosotros. ¿Qué principios para elegir amigos encontramos en los siguientes versículos? Proverbios 12.26 Proverbios 17.17 Proverbios 18.24 Proverbios 22.24 y 25 Proverbios 12.26 El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Proverbios 17.17 En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 18.24 El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Proverbios 22.24 y 25 No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras, y tomes lazo para tu alma. Proverbios 18.24 dice que si queremos tener amigos debemos ser amigables. A veces la gente se siente sola, pero su actitud negativa y malhumorada es lo que aleja a los demás. Hasta los mejores tenemos rasgos desagradables, y al seleccionar amistades, debemos escogerlas que no se alejarán de nosotros cuando se enteren de que no somos perfectos. Necesitamos tolerancia mutua. Debemos amarnos y respetarnos unos a otros a pesar de las faltas e imperfecciones que no podemos dejar de ver, pues este es el espíritu de Cristo. Debe cultivarse la humildad y la desconfianza propia, y una paciente ternura hacia las faltas de otros. Esto acabará con todo egoísmo mezquino y nos hará grandes de corazón y generosos. El Ministerio Pastoral, página 111 Una de las historias más famosas de amistad es la de David y Jonathan. Si Saúl, el primer rey de Israel y el padre de Jonathan, hubiera sido fiel y obediente, su reino podría haber durado varias generaciones, y Jonathan podría haber sido el sucesor de su trono. Cuando Saúl demostró no ser digno de su llamado, Dios eligió a David como el nuevo rey de Israel, descalificando así a Jonathan, para lo que en caso contrario debería haber sido legítimamente suyo. Aquí tenemos un poderoso ejemplo de cómo las decisiones equivocadas de un miembro de la familia, en este caso Saúl, afectaron a otro miembro de la familia, Jonathan. Pero Jonathan no estaba enojado con David ni celoso por esta causa. Es más, decidió ayudar a David y lo protegió de la ira de su propio padre Saúl. El alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo. Primera de Samuel 18.1 ¡Qué poderoso ejemplo de verdadera amistad! Pregunta para meditar No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15.33 ¿Cuál ha sido tu experiencia con tus amistades, incluso con quienes tal vez no querrían hacerte ningún daño, pero terminaron perjudicándote de todos modos? La elección de amistades equivocadas. ¿Cómo puede dañar las relaciones familiares? ¡Excelente día para ti! Lección para el día miércoles 10 de abril La elección del compañero de la vida Si se supone que debes elegir cuidadosamente a tus amigos, deberías ser aún más cuidadoso cuando se trata de elegir a tu futuro cónyuge. Adán tuvo la gran bendición de que Dios haya diseñado a su compañera de la vida con sus propias manos y desde las entrañas de Adán. La elección de Adán fue fácil, ya que no solo Eva era la única mujer, sino la mujer perfecta. Al resto de nosotros se nos hace un poco más difícil, ya que nadie es perfecto y tenemos muchas más personas entre las que elegir. Dado que esta decisión es tan importante, Dios no nos ha dejado sin orientación en este aspecto de la vida. Además de todos los pasos importantes que vimos en la lección del lunes, hay algunos más específicos para seguir en toda la cuestión relativa al matrimonio. Analizaremos el tema del matrimonio con más detalle en la lección 6. De hecho, aparte de la decisión de servir al Señor, la elección del cónyuge casi siempre será la decisión más trascendental que alguien tome en su vida. ¿Qué orientación amplia se encuentra en los siguientes versículos que podrían y deberían aplicarse a alguien que busca al compañero apropiado para casarse? Salmo 37, 27 Salmo 37, 27 Salmo 37, 27 Salmo 119, 97 Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Primera de Corintios 15.33 No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Santiago 1.23-25 Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Además de buscar a la persona adecuada para casarte, en primer lugar sé tú la persona adecuada, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7.12 Alguien podría encontrar un gran cónyuge en potencia, que tenga todas las cualidades que desearía, pero si el que pretende buenas cualidades en el otro, personalmente no dispone de ellas, surgirán problemas. Esto no es nada nuevo, e indudablemente no solo pasa en el matrimonio, sino en la vida general. Pablo se explaya en la introducción de Romanos, en su discurso a quienes condenan a los demás, por prácticas de las que ellos también son culpables. O como dijo Jesús, ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7.3 Pregunta para meditar ¿Con qué frecuencia desearías que los demás, tu cónyuge quizá, tuvieran rasgos que, a decir verdad, a ti te faltan? Piénsalo. Y que tengas un lindo día. Lección para el día jueves 11 de abril La elección de una carrera En algún momento, tenemos que elegir lo que queremos hacer con nuestra vida, en términos de trabajo o carrera, a menos que sea económicamente independiente o trabaje tiempo completo en el hogar atendiendo la casa y la familia, la más noble de todas las ocupaciones. Mucha gente tiene que elegir una forma de ganarse la vida. Por supuesto, todos existimos bajo ciertas circunstancias que pueden limitar considerablemente nuestras decisiones con respecto a una carrera. Pero, dentro de cualquier esfera existente, podemos optar una ocupación que, especialmente en el contexto de saber que tenemos salvación en Jesucristo, pueda dar significado y un propósito adicional a nuestra vida. En síntesis, hagamos lo que hagamos, podemos hacerlo para la gloria de Dios. ¿Qué error cometió Salomón? ¿Y cómo podemos cuidarnos de no hacer algo similar? Eclesiastes 2, 1 al 11 Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas sé aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necesidad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros apreciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. No necesitamos ser ricos para quedar atrapados en la misma trampa que Salomón. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6.10 Se puede ser pobre y amar el dinero tanto como alguien que es rico. Sí, necesitamos ganar el sustento, pero independientemente de lo que hagamos o cuánto ganemos, no debemos convertir la búsqueda de las riquezas en nuestro ídolo. Muchas familias también han sufrido a causa de un padre que, obsesionado por ganar dinero, descuidó a la familia intentando enriquecerse. ¿Cuántos hijos o cónyuges hubieran preferido un estilo de vida más humilde? Antes que tener una mísera relación con su padre, la mayoría hubiera preferido la primera opción. Desde la creación, Dios planificó que el trabajo fuera parte de la vida. Génesis 2.15 El peligro surge cuando hacemos de nuestro trabajo el centro de nuestra vida, o se convierte en un medio solamente para adquirir riqueza para nosotros. Este es el error que Salomón cometió. Buscaba significado en esos proyectos y, aunque muchos de ellos le dieron cierto grado de satisfacción, finalmente descubrió que no tenían sentido. Pregunta para meditar Alguien dijo una vez, ¿Cuántas personas al final de su vida desearon haber pasado más tiempo en la oficina y menos tiempo con su familia? ¿Cuál es el mensaje esencial de esta declaración? Lección para el día viernes 12 de abril Para estudiar y meditar A lo largo de toda la escritura nos enfrentamos con la realidad del libre albedrío de la humanidad. Incluso Adán y Eva, ¿Cuál es el mensaje? 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 ¿Cuál es el mensaje?